Vámonos señores Vale, gracias Puta madre Puta madre conmigo A ver ahí, gracias caballero Perdón, Rosa Venía caminando, dándole al herrero solo Dios, Dios Tío, hermoso y lo he visto, lo he visto No, no, a mí te Saca, cabrón Yo he visto un volantazo de derecha ¿Te explico? Venía haciendo las curvas, el moy El moy no vea, tío Cuidado, señor Uy, el caballero, ese caballero No, no, pues sí No Me has metido dentro de la obra Dios El poco me ha venido bien, tío Mira, tengo aquí al tercero Al segundo Bueno, empieza el cachondeo, ¿no, to loco? Que hay por ahí El to loco ya va to loco, tío Aquí el hombre La floja Hombre, pero que nos diga que hay por ahí De momento nada No hay que nada Yo he visto ya un salto Eh, 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 un saltico ¿De dónde va esto? No, no, no Vale Está bien, está bien No vean Hostia Tío, perdona Yo tenía que girar para allá No, no Que va, que va Yo he cortado camino por ahí Eh Vale Vale Uff Vamos, vamos, vamos No Es que pensaba que había que ir para arriba, tío Uff Me he salvado, tío Pensaba que tenía que subir Subir arriba, tío A ver la olla Hostia, que es para atrás, tío Es para atrás, es para atrás Ya me iba a acabar Ya me iba a acabar, tío Tío, ¿qué dice? ¿Qué da la vuelta el coche? ¿Qué da la vuelta el coche? ¿Qué es para atrás? Mierda, mía Yo tengo que reiniciar Me he quedado la vuelta el coche No me había dado cuenta, tío Chico No lo he aguantado, tío No le he dado la vuelta Porque te lo dije, ¿no? Jajaja Bueno Vámonos Rampita Dios, chaval No me había dado la vuelta, ¿no? Salud Vamos, vamos Más No 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 El mío era así Se iba a ir a una bella Este cabrón A mí? No, 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 no Joder Vamos a ver, vamos a ver Que ya empezamos con el boca abajo Vale Vámonos, vámonos Me están pisando los talos No, que va, que va No me jodas, tío Otra vez, tío Venga, hombre Vamos Que voy bien, tío Que voy bien, vamos Vamos No me jodas Sí, bien, vale Bueno, 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 señores Vale, vale, vale Voy bien Uf Puro bote Buena carrerita Uf 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 Uf